Unidad 4, sección 1, contenido 1. Distancia entre dos puntos. Este está en la página 86 del libro de texto. Empezamos con el concepto. Dada una recta con un sistema de coordenadas, la distancia entre dos puntos A y B con coordenadas A y B respectivamente se define de la siguiente manera. Entonces la distancia entre el punto A y B, es decir, vamos a restar la coordenada mayor menos la coordenada menor. En este caso la A y B minúsculas son las coordenadas. Entonces encontraremos la distancia, es decir, a cuántos puntos se encuentra o a cuánto espacio se encuentra la coordenada A de la coordenada B. Eso vamos a realizar ahorita. Entonces acá tenemos el ejercicio. Un ejemplo, calcule la distancia D, así le vamos a llamar a la distancia, entre los puntos dados. Me dan dos puntos. El punto A que tiene coordenada menos 3 y el punto B que tiene coordenada 4. Entonces ya sabemos que este A minúscula y este B minúscula. Aplicamos la fórmula. Vamos a restar B menos A. B vale 4 menos A que vale menos 3. Nada que ver este signo con el signo del 3 que está acá, que es un menos. Entonces lo pongo dentro de paréntesis. Esto me queda 4 menos por menos más 3. Eso me da 7. Esa es la distancia desde menos 3 hasta 4. 7 espacios. Otra manera de resolverlo es en la recta numérica. Entonces ubicamos el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces partimos de aquí hasta aquí. ¿Cuántos espacios hay? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Nos coincide, ¿verdad? Ok. Cualquiera de las dos maneras. Ya sea que contemos los espacios o apliquemos la fórmula de restar la coordenada mayor menos la coordenada menor. Ok. Igual acá lo podemos hacer con la fórmula más abreviada. Entonces sería este A y este es B. Vamos a restar B menos A. Sería 7. En este caso está positivo, no hay problema. Menos 3. Eso me da 4. Quiere decir que de 3 hasta 7 hay 4 espacios. Y por último, estos dos puntos, A con coordenada menos 8 y B con coordenada menos 2. Eso va a ser igual. ¿Quién es mayor? Bueno, en la parte de los negativos, el mayor es el que está más cerca del 0. Y el menor es el que está más alejado. Como el menos 2 está más cerca del 0, este es mayor que este. Entonces sería menos 2 menos, abro paréntesis y escribo menos 8. Menos 2 menos por menos es más 8. Podemos decir menos 2 más 8. Eso es 6. O bien, podemos verlo así. 8 menos 2, 6. Y listo. Tenemos resueltos los ejercicios. Ustedes resuélvan la ejercitación de la página 86 del libro de texto.